Sí, como Intendencia Municipal, tenemos responsables que están en cada mercado de nuestros policías municipales haciendo este trabajo y como Inocuidad Alimentaria corroborando este tipo de denuncias. Ayer se ha hecho un control de un carro frigorífico donde estaban vendiendo pollos que no tenían un lugar de origen, que no tenían un permiso de Senasac y que estarían vendiendo en vía pública. Entonces eso nos llamó la atención y lamentablemente hemos podido encontrar que estos pollos no tienen un lugar de origen, no cumplen con la normativa que sale o que da Senasac para que puedan ser comercializados, transportados. Nosotros hemos cumplido lo que es la Ordenanza Municipal 139, que es lo quebrado de 2005, que dice que el faineo, el transporte y la comercialización de cualquier producto cárnico tiene que enmarcarse a la normativa del Senasac. En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es decomisar su pollo y a la vez darle una sanción para que ellos puedan regularizar. Cada movilidad que viene del interior del país hacia nuestro departamento tiene que portar una guía de movimiento de animales o de carne faineada, origen, destino, fecha. Entonces si no lo hacen así, lo hacen clandestinamente. No sabemos si estos pollos han sido faineados en un atadero que no cuenta con el registro sanitario de Senasac, que no tiene los papeles del tipo de agua que utilizan, todo eso. Entonces Senasac es culpa de eso. Nosotros tan solo le pedimos la documentación. En caso de cumplir, ellos estarían haciendo la conversación legalmente. Al no contar, entonces sería una infracción por esa parte. Lo que posteriormente ellos han hecho llegar, este tipo de documentación, pero no en físico. Nos han hecho llegar en fotos, en digital, que a nosotros no nos corresponde tal evidencia. En ese sentido, hemos hecho el decomiso de cuatro cajas de pollo que estarían ya terminando su distribución y así mismo se ha sancionado al camión que estaría vendiendo con las multas de cuñales que tenemos. Doctor, ¿de dónde proviene ese pollo? El pollo provenía esta vez de la ciudad de Cochabamba. De la ciudad de Cochabamba. En su oportunidad, a la misma frial que distribuye, hemos podido encontrar pollos que provienen de la ciudad de Tarija. Nosotros no tenemos un registro que tenga un lugar fiscal o de una distribuidora fiscal, del domicilio fiscal, de donde distribuyen, no tienen una licencia de funcionamiento como tal. Entonces, nos ha sido muy preocupante. Nosotros, ya que se está llegando a las fiestas de fin de año, estamos viendo esa situación de poder hacer control en todos los mataderos, en todos los distribuidores y agencias de pollos, justamente para poder precautelar la salud pública de la población potosina.